Mi familia y yo cometimos el acto de amor más bonito que pudimos haber hecho por Rocky Rocky para quien no lo sepa es la mascota que tuvimos y que tuvimos que sacrificar hoy a las 11.50 de la mañana y él tenía 8 añitos y decidí venir aquí a este sitio tan alto de esta ciudad donde la gente está ahí abajo y es donde más cerca puedo estar de Rocky que sé que está ahí en el cielo mirándonos ahora mismo cuidándonos a mí y a mi familia desde un lugar mucho mejor del que estaba y os quería contar un poco pues cómo fue la experiencia porque nunca había vivido algo así lo primero me fastidia mucho que Rocky tenga que irse a otro mundo con 8 años era un perro muy joven y me fastidia mucho eso que no se haya muerto por ser viejito por una muerte natural y si tuviera que ir de una manera pues que sea sacrificándolo porque al final eso era un perro joven que estaba enfermito un día a raíz de tomar veneno hace dos años no sé si eso fue alguien que dejó veneno para ratas o para hacer daño a cualquier animal que se acercara por allí pero el caso es que tomó veneno y desde aquel día pues Rocky dejó de ser el mismo perro por desgracia siempre fue un perro muy sano y desde aquella pues lo dejó de ser la decisión de sacrificarlo fue hace dos días para que no sufriese más el perro llevó una vida muy buena hasta su último día yo decidí su última noche darle una despedida como se merecía y haciendo lo que más le gusta a él que es comer fui al McDonald's, compré mucha comida y cené con él al día siguiente por la mañana el perro bajó como todos los días a la calle con mi padre y llegó el momento a las 11 fuimos al veterinario y a las 11.50 pues se fue para otro mundo en todo momento desde que estuvimos en el veterinario estuvimos con él hasta que se apagó nada más metí en inyección estuvimos ahí con él, yo estuve dándole abrazos, dándole besos, estando vivo y una vez se fue de este mundo me quedé un buen rato con él así ya con su cuerpo presente pero no su alma presente y me quedé un rato dándole más besos, discidiéndome de él, hablándole, sintiendo, diciéndole todo lo que sentía y ya está, y de esta manera pues yo me quedo más tranquilo hablándole al perro porque a pesar de que los perros no hablan, entienden muchísimas cosas de las que le dices a medida de que le vas hablando con los años los perros van aprendiendo palabras y yo pues me apetecía hablarle una vez antes de sedarlo, una vez sedado y luego una vez eso, cuando el cuerpo estaba aquí y su alma no, seguí hablándole hasta que ya asumí que no estaba aquí, estuve un rato con él y nada, y allí quedó el pobre y ahora estamos esperando pues para ver su cajita con sus últimas cenizas y así es la vida, por desgracia los animales y las personas somos eternos las personas duramos más que los animales, los animales a comparación duran muy poquito pero hay que pensar eso, que hay que darle la mejor vida que se le pueda a la mascota que se tenga hacerlo feliz todos sus días, hasta sus últimos días y el día que se vaya pues o sea, saber que se va a ir pues despedirlo como merece y estar agradecido por la vida que compartió pues con este caso, con los dueños, sea el animal que sea yo ya atrás hace meses cuando el perrón estaba mal, yo me negaba mucho siempre a sacrificarlo porque me sentía como que lo estaba traicionando y en verdad no lo estás traicionando estás haciendo el acto más puro de amor que puedes hacer por una mascota cuando estás sufriendo lo mejor es decirle adiós, despedirse de la mascota para que no sufra y si alguno o alguna de vosotros o vosotras pues estáis en una situación similar y veis que vuestra mascota lleva mucho tiempo sufriendo, de verdad no os lo penséis dos veces porque va a ser lo mejor para la mascota y hacerme caso que os va a estar eternamente agradecidos y nada, me gustaba compartir esta experiencia con vosotros porque yo nunca escuché a nadie hacer un vídeo de este estilo y me gustaba hacerlo pues para compartir con todos vosotros y vosotras pues lo que es una situación de esta manera quizás con este vídeo pues las personas que tengáis mascotas y estén sufriendo pues os ayude a tomar esa decisión que es muy muy difícil de tomar, ya os digo yo hace meses me negaba, me negaba, me negaba y lo piensas fríamente, analizas y te das cuenta de que es lo mejor para la mascota y ahora pues me queda disfrutar de Tyson que es mi amigo también, mi querido amigo que llegó antes que Rocky, Rocky llegó en 2015 y él llegó en 2012 y aquí sigue y espero que siga pues mucho tiempo y mientras esté aquí con nosotros pues vamos a intentar hacerlo siempre al perro más feliz del mundo ¿Cómo did you die? I was hugging my best friend No, I mean, what killed you? I don't care, I was hugging my best friend